Los periodistas La historia de los historiadores Se ha designado el 16 de abril de 1531 La fecha oficial de la fundación de la Puebla de Los Ángeles Salacain lo comentaba unos días antes En la improvisada mesa del café mañanero Después de un día con una fuerte granizada Los historiadores ubicaron dos sitios y algunas fechas Para concluir a la zona de San Francisco Como el sitio designado Pero Mariano Fernández de Echeverría y Veitia A fin de cuentas responsable de la redacción de la verdadera historia Describió el sueño del obispo Julián Garcés La víspera del arcángel San Miguel Cuya festividad era celebrada el 29 de septiembre En aquel sueño Garcés vio un hermoso campo Por medio del cual corría un cristalino río Y estaba rodeado de otros dos Que le ceñían y le circunvalaban Poblado de variedad de hierbas y flores Cuya amenidad fomentaban y entretenían Diferentes ojos o manantiales de agua Que brotaban esparcidos en todo su terreno Haciendo entender al venerable prelado Que aquel era el lugar que tenía el Señor Preparado para la fundación que se pretendía A cuyo tiempo vio descender de los cielos A él, a algunos ángeles Que echando cordeles Planteaban y delineaban La nueva población Escribió Veitia Y así nació la Puebla de Los Ángeles Esto lo contaba el aventurero Mientras se consumía el express doble Con un grado de acidez aceptable Alguno de los amigos preguntó ¿Y hubo banquete, comilona, ágape Para celebrar la primera piedra de la ciudad? Los historiadores no registraron Salvo la celebración de la misa Ninguna actividad gastronómica Pero otros escritos posteriores Situaron en el centro del cruce de caminos Del valle de Cuetlaxcuapan La presencia de un ventorrillo Siglos después elevado a cuna De la gastronomía mexicana Por el desaparecido Mariano Dueñas Flores Un periodista de mediados del siglo pasado Quien dedicó buena parte de su vida A la colección de recetas antiguas Y escribir sobre gastronomía Salacain había tenido la suerte De conocerlo, comer con él Y charlar sobre cocina poblana Por allá de 1975 En el mesón del Ángel Al lado de Eduardo Lastra Y Armando Mújica y Pérez Salazar Marianito trabajó en las revistas Continente, Social Y dirigió La Buena Cocina Mundo Social, Premier Y muy especialmente Describió en varias entregas A la revista Ferronales Los artículos para construir un libro Rutas Gastronómicas de México Aparecidas entre los meses de junio, agosto, septiembre y octubre de 1965 Y enero y abril de 1966 Y ahí aparecía Puebla En la ruta ferroviaria Ciudad de México Puebla, Oaxaca Marianito atribuía el origen De la cocina mexicana A la fundación de la Puebla de Los Ángeles Debido precisamente Al ventorrillo aquel Descrito por Norman Martin En Los Vagabundos en la Nueva España Siglo XVI Y el aventurero empezó a contar La historia descrita por Martin En sus textos Dos españoles Uno, Esteban Zamora Y su pariente, Pedro Jaime Dueños de un ventorrillo El primero Y maestro de Errar el segundo Habían establecido con anterioridad Un paraje ahí mismo Donde los viajeros buscaban Posada y reparación De sus medios de transporte Es de suponerse la oferta de cocina Del ventorrillo Nombre usado en la península Para definir un bodegón O casa de comidas En las afueras de alguna población ¿Cuáles fueron los platos Ofrecidos a los viajeros En aquella naciente Puebla de Los Ángeles? Ese es un asunto No definido por ningún escritor Pero, dijo Salacaina Los presentes Es de suponerse Si el obispo Garcés Vivía en Tlaxcala La cocina Asentada en aquella zona Tendría El sincretismo De las recetas Tlaxcaltecas Abonadas con los alimentos De convento Posibles de elaborar Los frijoles Los nopales Los tamales Aguacates Tortillas Etcétera Estarían complementadas Con las aportaciones Llegadas de España Y comunes Entre los soldados De la época Diez años antes Hernán Cortés Había traído Cerdos de Cuba Para la celebración De la llamada Caída de la gran Tenochtitlán El puerco Se acomodó Muy rápidamente A la dieta De los habitantes Dominada por La cocina Mesoamericana Y era parte Fundamental De los gustos De los conquistadores Asentados ya En ese entonces En el camino De Veracruz A Tlaxcala Y la capital Del virreinato Por tanto La carne de cerdo Y sus derivados Debieron ser Acostumbrados Y quizá La manteca Ya se habría Apoderado De la cocina Pero cuál había sido El menú Ofrecido por Esteban Zamora Y Pedro Jaime En su ventorrillo Pues quizá Lo más cercano A la olla Poderida En castellano Antiguo Olla poderosa En el moderno Empleada En la edad media En el viejo continente Completada Con algunos frijoles Tortillas Y en un descuido Hasta algo parecido A las memelas De hoy día Pero esa Esa es otra historia En la edad media ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.